Egoísta Egoísta es mi corazón El que todo te lo ha dado Y egocéntricas las noches Las que pasaron pensando solo en ti Pensando solo en ti Pensando solo en ti Y orgullosas mis canciones Las que han llevado por bandera Los besos que te di Y rencoros son mis acordes Los que no olvidan ni perdonan Que suenan a ti Que suenan a ti Egoísta y rencoroso Egocéntrico orgulloso Soy el que siempre lleva la razón Soy soberbio en el amor Y magnifico realidades Y he convertido mis defectos De esta forma de amarte 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 Y orgulloso es el camino La que nunca abandone, nunca abandonaré y rencoroso es el amor El que desperdicie, haciéndolo contigo, haciéndolo contigo Egoísta y rencoroso, egocéntrico, orgulloso, soy el que siempre lleva la razón Soy soberbio en el amor y magnifico realidades Y he convertido mis defectos en esta forma de amarte Egoísta y rencoroso, egocéntrico, orgulloso, soy el que siempre lleva la razón Soy soberbio en el amor y magnifico realidades Y he convertido mis defectos en esta forma de amarte En esta forma de odiarte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.